La radicalización violenta, como hemos visto en otros módulos, es un problema social complejo que no puede ser enfrentado por un sector de la sociedad de manera aislada. La colaboración y coordinación entre los denominados ámbitos clásicos se consideraba imprescindible para la respuesta exitosa al terrorismo. En ella se coordinaban el ámbito político-legislativo, el ámbito policial y el ámbito judicial. Pero estos tres no bastan para enfrentar la radicalización violenta. Dentro de cada uno de esos tres ámbitos clásicos se identificaban toda una serie de respuestas y acciones. En el ámbito político, pactos entre los partidos políticos, apoyo a las víctimas, política de dispersión y reinserción. En el ámbito judicial, cambios en el código penal. En el ámbito policial se incluían medidas para mejorar la información y la inteligencia. Todas ellas deben ser completadas con un enfoque integrado en el que participen profesionales de un mayor número de ámbitos, con sus conocimientos, capacidades y destrezas para lograr este objetivo común de prevenir y luchar contra la radicalización violenta. Este objetivo abarca hasta la prevención, que es crucial y debe basarse en intervenciones en los lugares y con las personas que son caldo de cultivo para la radicalización violenta, es decir, los individuos en riesgo. El fin debe ser evitar que se produzca esa radicalización violenta o intentar detenerla lo antes posible. La idea de colaboración multiagencia se desarrolla en torno a esa idea de prevención temprana en la que los profesionales de primera línea deben ser la pieza clave de la respuesta. Por aproximación multiagencia se entiende la creación de redes que incluyan agentes de la ley, profesionales de los servicios sociales, ONGs y representantes de las comunidades y la sociedad civil, incluyendo jóvenes y familias. Estas redes tienen como misión prevenir la radicalización violenta y proteger a aquellos individuos considerados en riesgo. Al ser redes en las que se comparte información y experiencia, la ventaja de este enfoque es que se diseñan medidas fiables y duraderas. Estas redes deben trabajar en el ámbito local de acuerdo con su conocimiento y experiencia y diseñar intervenciones particularizadas. En el enfoque multiagencia se presenta al individuo como el centro de un gran número de interacciones que se conectan entre sí. El individuo en riesgo se sitúa en el centro de la red y en su entorno más cercano encontramos amigos y familia. Estos son los primeros actores clave para detectar y actuar ante un proceso de radicalización violenta. En el siguiente círculo se sitúan todas aquellas instituciones que constituyen el modelo de respuesta multiagencia. Escuelas infantiles, colegios, compañeros de trabajo, la comunidad en general, entidades municipales, líderes y comunidades religiosas, asociaciones de tiempo libre, policías de proximidad, centros de salud y en un plano secundario o posterior encontramos las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los centros de menores y penitenciarios. A continuación hablamos con Julio Andrade que ha sido el responsable de la creación de la red de actores en Málaga y nos va a contar las claves de la situación en esta ciudad. Nos gustaría que nos dieses una breve explicación de cuál consideras que debe ser el enfoque de intervención para aumentar la capacidad de prevención en materia de lucha contra la radicalización violenta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo diría que tenemos que compartir las experiencias y el ámbito local, como se está diciendo constantemente, debe ser esa primera línea de actuación, siempre bajo una coordinación y bajo compartir el conocimiento extendido, tanto del ámbito académico como del ámbito de la seguridad, pero también teniendo especial relevancia el ámbito de esos profesionales de primera línea. Para nosotros desde Málaga, esa fue un poco esa óptica primera cuando empezamos a avanzar hacia lo que entendíamos que debía ser una política preventiva, una política que buscara en primer lugar dar formación a esos profesionales de primera línea, empezando por los trabajadores sociales, los educadores, los profesores, también en el ámbito sanitario, los psicólogos, para que tuvieran una primera información de que ellos también tenían que ser parte de contribuir a ese fenómeno de la prevención de la radicalización, un fenómeno que iba avanzando y que hasta ese momento se entendía que era solo de la fuerza y cuerpo de seguridad. Yo creo que cuando se entendió del ámbito político y del ámbito de la coordinación por parte del CISCO, de que había que avanzar hacia ese complemento previo a la intervención de la fuerza y cuerpo de seguridad y a la intervención de la justicia penal, es cuando hemos dado ese salto y creo que una vez más España ha demostrado ser pionero en avanzar ese tipo de estrategias. Por tanto, nosotros nos hemos centrado en, uno, sensibilizar a la población en general de que este fenómeno existe y que todos tenemos que hacer algo más, primero entendiendo cómo se comporta el fenómeno, va a poder actuar, dos, formando a todos esos profesionales que en un principio entendían que no era su rol formarse, pero que ahora entienden que su labor es complementaria y previa y muy importante dentro de esos cuatro pilares de la radicalización y algunos de esos profesionales elegirlos para especializarlos en ese desenganche de esas primeras fases de radicalización, tres, entender que esto no es un elemento que funciona solo en una ciudad o que se funciona solo en una región, sino que tiene que haber una permanente coordinación con otros agentes, académicos en este caso, que investigan. Esa coordinación trasciende incluso las fronteras nacionales con otros países y tenemos que generar espacios donde compartamos esos buenos casos, esas buenas prácticas y yo creo que ahí el papel de los actores locales y fundamentalmente del liderazgo de los responsables públicos debe ser un papel activo. Desgraciadamente aún muchos responsables públicos de ámbito local no lo han entendido como su rol y creo que se equivocan. Creo que tenemos que contribuir Málaga tanto por un lado del Ayuntamiento como por otro lado el Centro Internacional de Formación Autoridad de Líderes, CIFAL, dependiente de la Agencia de Naciones Unidas de Formación, han hecho esa simbiosis, han unido el enojado y la experiencia de la formación, volvemos a la formación como faceta fundamental y a la experiencia que la ciudad de Málaga ha tenido en el desarrollo de su plan y en lo que durante ese desarrollo se ha encontrado la ciudad con algunos elementos que no pensábamos que existían pero que nos han ayudado a dar el siguiente paso. En el caso del plan que, como señalabas, habéis puesto en marcha en la ciudad de Málaga ¿cuáles han sido las primeras o las carencias más notorias que habéis logrado identificar en esta materia y también cuáles son los principales logros? En primer lugar, cuando el plan lo adoptamos, entendimos que había que adoptarlo desde el área de gobierno de derechos sociales, no desde el área de gobierno de seguridad. El área de seguridad era un área más que podíamos contar con ella, igual que otras áreas municipales, pero desde la óptica social porque entendíamos que para poder explicar que la prevención se tenía que trabajar y que esto contribuye a la seguridad pero no era seguridad, no había otra manera de hacerla. Igual que no hubiéramos podido involucrar a trabajadores sociales municipales si hubiera sido la policía la que le hubiera pedido a ellos que dieran ese paso en formarse. Esa fue una decisión. A partir de ahí, lo que nosotros dijimos es, tenemos poca formación, vamos a ver que existe fuera y desgraciadamente nos dimos cuenta que fuera, incluso de España o fuera de España, planes integrales no existían. En un principio, cuando el CISCO nos invitó a hacer este trabajo, pensábamos que había que hacer únicamente esa fase de detección, que tiene que conocer la sociedad para detectar, pero de pronto nos encontramos y qué hacemos con esos primeros casos de personas en proceso de radicalización y cuando son menor de edad o cuando son los papás, con lo cual dijimos no podemos quedarnos ahí, tenemos que desarrollar unos grupos de intervención y entonces especializamos a un grupo multidisciplinar de psicólogo, educador, trabajo social y mediador intercultural y ese grupo tenía que ser aquel que coordinara la información. Ahora bien, ¿esa información cómo nos llegaba? Pues de alguna manera nos dimos cuenta que había un déficit y es que unas veces nos podía llegar por la fuerza y cuerpo de seguridad, era una información confidencial, no teníamos protocolos para intercambio de información, al final se producía una información de intercambio voluntaria entre los responsables públicos, yo en aquel momento tenía responsabilidades políticas y asumí ese rol, pero no los profesionales municipales porque lo dejaba un poco fuera de juego. Después también nos dimos cuenta si un profesional social, un trabajador social, detecta en una conversación con una mamá que su hijo se está radicalizando o que la propia mamá se está radicalizando, ese profesional, ¿qué hace con esa información? Hasta esa información quedaba archivada porque no era relevante y no se volcaba en el sistema y por tanto nos dimos cuenta que hay un sistema que utilizan los profesionales de medio social, un sistema CIUS, que es un sistema que diseñó el ministerio, pero que se actualiza en cada municipio y donde se coloca una información impresionante. Estamos hablando de una persona precedente de que nace hasta que se hace adulta, todas las ayudas que ha recibido, los problemas psicológicos, incluso si ha tenido antecedentes penales cualquier miembro de una familia. Es una información importantísima, teniendo en cuenta que hay una ley de protección de datos, eso no implica que parte de esa información pueda ser utilizada, en este caso para detectar posibles casos de reivindicación y para ver cómo actuar. Con lo que igual le dijimos, tenemos que crear una oficina de coordinación y esa oficina de coordinación le llamamos oficina de coordinación de pluralismo religioso y de convivencia. Nosotros pensamos, si nosotros empezamos a hablar del ámbito local sobre la radicalización violenta y demás, íbamos a asustar y creíamos que teníamos que utilizar una estrategia un poco más soft y es una balanza. Primero fortalecemos la convivencia y cuando la convivencia ha fallado, cuando esa vacuna ha fallado, en este caso prevenimos la recreación y en el tercer pilar que en un principio no teníamos, trabajamos para el desenganche. Y ahí empezamos a recibir casi de manera involuntaria algunos casos que nos venían de diferentes partes, incluso de algunos papás que se den cuenta que sí confiaban en nosotros cuando no confiaban en la fuerza y cuerpo de seguridad porque es muy complejo que un padre diga mi hijo se está radicalizando, es como decir, detenga usted a mi hijo porque pudiera estar cometido un delito. Sin embargo, sí habíamos generado confianza, ¿por qué? Porque integramos en nuestro equipo personas cristianas, pero también personas musulmanas, hombres y mujeres, personas muy conocidas y en este caso generamos esa confianza súper necesaria con la comunidad y porque llevamos muchos años trabajando en otros planes de inclusión social con esa comunidad, si hablamos en este caso de la comunidad musulmana, pero también con otras comunidades que pudieran tener algún problema relacionado con la radicación. Después pensamos, no nos podemos centrar en el ámbito musulmán, tenemos que hacer un plan que sirva para cualquier tipo de extremismo y de extremo violento y procuramos hacer un plan que pudiera ser adaptado y lo pusimos a disposición, hablamos con la Universidad de Málaga, tres catedráticos de la universidad, la óptica de psicología, la óptica de derecho internacional, la óptica del trabajo social, colaboraron con nosotros y se incorporaron algunas herramientas metodológicas por la universidad y unos indicadores de evaluación tanto cuantitativos como cualitativos. Y así el plan empezó a funcionar, de tal manera que empezábamos a actuar en el corto plazo cuando nos llevaban casos y veíamos qué teníamos que hacer con los casos, pero seguíamos trabajando, uno, en la formación interna y dos, que ha sido lo que nos hemos incorporado un poco más tarde, en la formación externa. Y ahí hemos empezado a recibir demandas de formación de policías locales, de policías nacionales, tenemos la suerte con vosotros de participar aquí en esta formación de alto perfil en el ámbito de la justicia penal, pero también estamos recibiendo peticiones de otros colectivos, muy diferentes, pero que todos entienden que al menos una píldora formativa para entender el fenómeno a todo el mundo le viene muy bien y que esa formación tiene que ser complementaria. Seguimos detectando un problema enorme y es que se nos está dejando solo a los ámbitos locales. No tenemos financiación, salvo que nos presentemos en algún proyecto europeo, en los que estamos también, en el proyecto europeo, para poder aprender de otro y tener algo de financiación, pero creo que tendría que establecerse un ministerio o incluso desde presidencia del gobierno, una unidad que buscara financiar programas formativos, financiar programas dirigidos a los municipios, a los entes locales, porque si muchos ayuntamientos no incorporan y desarrollan su estrategia es porque piensan, uno no es mi competencia y si es verdad que la competencia de los municipios es la prevención, pero para prevenir y para formar sus cuadros hace falta el recurso, esas personas que tienen que dedicarse a otras cosas tienen que dedicar parte de su tiempo a esto y eso de pulmón y sin tener fondos es muy complicado que los ciudadanos, una aportación económica venga por la fuente que venga, que permita que esos municipios puedan, porque esta formación debe ser continua y una vez formado hay que formar a formadores para que sigan, la cadena es enorme, son muchos profesionales muy diversos, yo creo que esa laguna es fundamental. Muy bien, pues muchas gracias Julio por tu enfoque y por haber compartido con nosotros la experiencia de Málaga. Muchas gracias a vosotros. La experiencia de esta ciudad pionera en el contexto español nos sirve para terminar este vídeo con una idea más clara de lo que entendemos como intervención en la que participan diferentes actores.